Muchas gracias. Agradecemos su atención a la convocatoria, ahorita que termine de hablar Pacheco, ya iniciamos. Agradeciéndole al grupo de coordinación su presencia, a la señora delegada y a todos los integrantes del grupo de coordinación, al general Felipe Gurro, la comandante de la doceava región y mando especial para la seguridad de Michoacán. El gobierno del estado de Michoacán lamenta profundamente el fallecimiento de los elementos caídos este martes en cumplimiento de su deber y enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares. Su compromiso con preservar la paz y la tranquilidad de las y los michoacanos ratifica a su vez nuestra firme decisión de no dar un paso atrás en el combate a la delincuencia. La sociedad no debe de tener ninguna duda. Habrá justicia y no habrá impunidad. Preservar el bienestar de las y los michoacanos y generar condiciones para alcanzar una paz dudadera en la entidad son objetivos irrenunciables para el gobierno del estado y el gobierno de la república, por lo que no habrá marcha atrás en la lucha frontal contra el crimen y la delincuencia organizada. La firme acción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno le ha arrebatado a la delincuencia bastiones históricos, limitando su capacidad operativa. El trabajo coordinado entre las fuerzas estatales y federales ha sido reforzado especialmente en Tierra Caliente y en la Sierra Costa, teniendo como principal objetivo la detención de líderes de células delincuenciales con presencia en las regiones anteriormente mencionadas. Como antecedente, informamos que a partir del 30 de agosto se han llevado a cabo los siguientes aseguramientos. 12 personas detenidas, 5 delincuentes abatidos, 28 vehículos asegurados, 12 armas largas, un arma calibre 50, una granada de fragmentación y un tubo lanzagranadas, 7 tubos estabilizadores, 5 de ellos con carga, así como 2 lanzacohetes, 2 misiles RPG, 5 armas cortas, 3.650 cartuchos para arma larga, 50 cartuchos para calibre 50, 94 cargadores para arma larga, 3 cargadores para arma corta, 10 teléfonos celulares, 7 radios de comunicación, así como diversos equipos tácticos militares apócrifos, 10 mil 300 kilogramos de marihuana, 10 kilogramos de droga sintética conocida como cristal. Desde el mediodía de este martes, el Grupo de Coordinación para la Seguridad de Michoacán se instaló en sesión permanente, lo que ha permitido el despliegue de los recursos materiales y humanos de las diferentes instituciones del gobierno estatal y federal al servicio de la seguridad de las y los ciudadanos. Las acciones operativas en materia de seguridad fueron intensificadas tras ser frustrado el intento de privar de su libertad a un agricultor de la comunidad de Cupán del Río, municipio de La Huacana. En este hecho, fueron ubicados líderes de células delincuenciales, por lo que fueron desplegados elementos por tierra y por aire para lograr su captura. Durante la acción operativa, fue siniestrado un helicóptero oficial que realizaba patrullajes en una zona de difícil acceso. En el percance, perdieron la vida el piloto y tres agentes ministeriales y resultó herido otro policía ministerial que ya recibe la atención médica correspondiente. En este momento, se realizan investigaciones puntuales para determinar las causas que provocaron estos hechos. Además, el gobierno del Estado y el gobierno de la República se encuentran en estos momentos desplegados en la región, teniendo como objetivo la búsqueda y desde luego dar con los responsables de las actividades delincuenciales. El gobierno del Estado de Michoacán ratifica su determinación de cero tolerancia en contra de quienes actúen en perjuicio de la sociedad michoacana. Tope donde tope, tengan la certeza de que vamos a liberar a Michoacán del flagelo de la impunidad y la delincuencia. Expreso mi reconocimiento al Ejército, a la Marina, a las policías federal y Michoacán y a las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado por su entrega y compromiso con la seguridad de los ciudadanos. Ni un paso atrás, no bajaremos la guardia, ni retrocederemos en la determinación de lograr la paz y la tranquilidad de todos los michoacanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos mucho su presencia. Buenas noches a todas y a todos. Gracias.